Anuncio rápido porque se vienen las tiradas de suscriptores al banner de Ganyu y al banner de Baisu Y al banner de Kabe, o al banner de armas, o a lo que le quieran tirar ¿Cómo participar? Muy simple, únanse al Discord que estará en la descripción y en el comentario fijado Una vez dentro del Discord, entran aquí al canal de bienvenida, obviamente Porque aquí lo que tendrán que hacer es seguir las indicaciones de esta tarjetita de bienvenida que les da Que es muy simple, se resume en darle aquí a mensajes fijados, ir y darle click a este botoncito y listo Se hacen miembros del canal, ¿para qué? Para que ustedes puedan interactuar con todo el servidor y entre esas cosas Estar atentos a lo que pasará aquí en el canal de tiradas de subs Porque aquí estaré publicando el mensaje, si es que no está publicado ya De los horarios, los requisitos y ese tipo de cosas Pero que tranquilamente se resumen en que estén suscritos al canal y unidos al Discord Y tengan un mínimo de tiradas, ¿no? Así que bueno, eso sería todo el mensaje, mucha suerte para sus tiradas Y nos vemos más adelante en el Discord si es que quieren compartir sus tiradas Y que las veamos todos aquí en el canal Así que nada, si tienen dudas de cómo son los videos de tiradas Pueden chequear videos anteriores Que ahí podrán ver un poquito cómo es la edición y demás Y los memes y cómo queda todo bien bonito Así que si les interesa, échenle un vistazo a los videos de tiradas en el canal Y nos vemos en próximos videos, ahora sí, me despido Chau y chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!